Chicos, me habéis pedido que reaccione a una cosa llamada SKILL TOILET A ver, ¿qué es esto? Esto es de un videojuego, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Por qué estás atascado en el baño? Yo creía que íbamos a ver a Super Mario Bros. o algo así Ahora en unirarios, tío, tócate los pies Si no caben, ¿qué hacen? ¿Pero qué es esta cosa? Voy a la versión d'Otaku No entiendo nada Vale, ahora que pasa Es una gran... No, no, no Cargada la tropia, señor, encima ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? ¿Por qué esto está de moda? ¿Es por la canción? No tiene ningún sentido Por favor, gente, ponerme por los comentarios ¿Qué sentido tiene esto? Esto es rato igual Yo pensaba que íbamos a ver aquí una serie Porque esto es la temporada 1, encima ¡Qué pelo! ¡Qué mal rollo! Bueno, como hay más vídeos Dejad vuestro like y suscribete si queréis que haga más reacciones a esto ¿Qué es eso? De verdad, no entiendo cómo os gusta esto Me habéis pedido que vuelva a reaccionar ahora la temporada 2 De... De... Aquí es como Con la marcha imperial de Star Wars Están invadiéndonos ¿Pero qué es esto? ¡Eh, es que mola! Es un remix De la canción esta con el escrito Vale, vale, eh Primer vídeo que puedo empezar a atender porque os gusta Ah, qué asco, tío Es que encima está sucio el resbete Nah, esto es lo mismo de siempre Esto no me voy Ah, sí, sí, por favor ¡Ah, Dios ha salvado! Tan dificilidad tirar de la ca... Hay más No, es como una invasión zombie ¡Qué pelo! Yo me he convertido en un zombie de esos, ¿eh? Suscríbete para salvarme Porque ya estoy en plan Escribete... Bueno, en fin, si queréis que siga reaccionando a estas locuras Dejad vuestro like Y si te suscribes incluso lo grabo en Roblox Que me habéis dicho que hay un juego de estos Muy bien, chicos Me habéis pedido que siga reaccionando a Skibri Toilet Así que aquí estamos con la temporada 3 Me habéis dicho que esté muy atento porque se pone épico A ver, de momento No sé quién es el que está grabando esto Pero yo le apoyo, ¿eh? Porque se deshace a Skibri Toilet que me da muy mal rollo Vale, firma con una cámara ¡Ah, claro! Es el cámara, ¿no? Es el que... ¡Ay! ¡Ay! ¡La policía! Vale, hay alguien que es nuestro salvador Es que las Skibri Toilets son como una especie de religión Que hay que exterminar, ¿eh? Decidme en los comentarios a quién apoyáis vosotros ¿A los Skibri Toilets? ¿O a los vándalos estos que se están deshaciendo de...? ¿Esos son los vándalos? ¡Qué pedo! Son hombres cámara, ¿no? ¡A mí, a mí, a mí! ¡Está detrás! ¡Va a tirarle! ¡Nos ha salvado! ¡Nos ha salvado el hombre cámara! Sí, 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 yo voy con ellos, ¿eh? Yo los apoyo Es que esto es como una guerra de... De... De cámaras contra Skibri Toilets ¡Gigantes! ¡Corre, chicos! Van a atropiar a esos ¡Corre, corre! ¡Ah! Los atropiaron Es que no hay nada que hacer contra... ¡Contra estas Skibri Toilets que los carga el diablo! Venga, como habéis apoyado mucho el vídeo anterior Vamos con la reacción a Skibri Toilet temporada 4 ¡Continúa la guerra entre... ¡Uy! ¡Cámaras Skibri Toilet! ¡Dale, dale, tira a la carrera! ¡Uh! Vale, esto... ¡Ey! ¿Por qué siempre tiene que asustar a mí? ¡Hala! ¿Y también tenemos hombre cámara gigantes? Vale, 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 vale ¡No, no, no! Que lanza raya por los ojos ¿Pero y esto? Digo yo, con un hombre cámara tan grande Es fácil subirse y tierrar la cadena, ¿no? Pero... ¡Ah! ¡Se han matado, locos! ¡Hala, hala! ¡Pero qué pedo! ¿Pero esto? ¿Esto casi vuelve más loco? O sea, retretes voladores ¿Y naves espaciales que sueltan cámaras para tirar la cadena? ¿Y drones? ¡Mira, ahí, ahí lo tienen! ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¡Venga! ¡Venga! Como siempre, por favor, déjame un comentario diciendo ¿A qué te me apoyas? ¡Tiene un comentario, like! ¡A tu cámara! ¡Uh! ¡Yo voy con las cámaras! ¡Deja tu like si estás de acuerdo con que son los que van a salvar este mundo! ¡Ay, qué mal rollo! ¡Por favor, que se acabe esta maldita plaga! ¡Uah! ¿Qué es eso? ¡Bien, reacciones, Skiditoilet temporada 5! ¿Qué? ¿Hemos ganado una guerra o qué pasa? ¡Uy! ¡Ostras, lo que le sigue a ese macho! ¡Vale, miradme! ¿Por qué va tan contento? ¡Oh! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¿Hemos vencido? ¡No! 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 ¡Hemos muerto! ¡No! 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 Esta guerra se nos va a resistir mucho, ¿eh? Vale, ¿qué es esto? Como un robot de vigilancia, ¿no? Nos hemos infiltrado ahí Vale, y podemos ver qué es lo que hacen los Skiditoilet ¡Uy! ¡Nos han pillado, ¿no? ¡Nos han pillado! ¡Nos han pillado! ¡Ah, vale, vale! ¡Un robot explosivo! ¡Nos hemos revi... ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Los hombres cámaras no dejan de pillar, ¿eh? A ver, ¿qué es eso? Es que os digo, son como una especie de secta súper organizada, ¿no? ¡Macho! ¿Los van a bombardear? ¿Estos hombres cámaras están llenos de recursos, eh? ¡Ay, no manches! ¡No manches! Que era el que tenía los rayos láser de los ojos de la temporada anterior ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Bien, vamos con la temporada 6 de Skiditoilet Es la última que voy a reaccionar, salvo que la apoyéis muchísimo Porque me pone muy nervioso una cosa Y es que esto... ¡Ay! Está grabado en pop Es como que nosotros somos el hombre cámara Entonces, claro, todo el rato vienen a comernos, asustarnos ¡Madre mía! Oye, el hombre cámara ese gigante Yo le rezo, ¿eh? Quiero, quiero un vídeo grabado desde su perspectiva ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Claro! ¿Vale? Tira la cadera, tira la cadera ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Lo tenemos, lo tenemos que existir Con ese hombre cámara malamadísimo no hay nada que temer Me pregunto... ¡Oh, no! Tiene también su propio rayo que le sale del pecho ¡No, no, 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 loco! Si este logra detener a quien ha lanzado rayos láser por los ojos Yo creo que detenemos ya a la incasión de Squidward ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Dime qué haces algo, Bruno! ¡Ah! ¡Mitió un escudo! Ya está, ya está batido en la cadera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Se lo han cargado? ¡No, no, no, no! ¡Se lo carga, se lo carga! ¿Y a dónde va? ¡Que era nuestro salvador! ¡No! No dejáis de pedirmelo por los comentarios Así que aquí tenéis la reacción a Scribitoilet temporada 7 No entiendo nada Y la última vez ¡No! ¡Odio a ese tío! La última vez que vi Scribitoilet Teníamos como un megatitán Que era nuestro salvador Pero llegó el tío de los rayos láser Y lo mandó a abrir puñetas ¡Se fue a otro planeta! ¡Oh! ¿Van a cargarse a ese? ¿Van a cargarse a ese? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ahora por fin! ¡No! 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 Ese es como el final boss ¿No? Mira, sí Este es el titán Que yo decía Que... Se lo cargó el tío de los... ¡Ay, no! Lo estaban arreglando Y han venido a invadirlos ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡Tienen miedo! ¡Tienen miedo al titán! ¿Estás ya arreglado? ¡Estás ya arreglado el titán! ¡No me digas que le han puesto Un rayón láser en el dedo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Dispara bombos de plasma! ¡Por ahora! ¡Vamos!